Mira, vos ni has planchado el vestido, ve, toda masticada andás. Bueno, ¿y qué tenemos plancha acaso? Aunque sea con las nalgas plancharlo, vos. ¿Y qué me ves las nalgas calientes? Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Y esas maletas? ¿Esas maletas? Si venía a quedarme, no me dijiste que me viniera a quedar un ratito. ¿Con qué ya traigo llave? Ah, sí, pero veo que bastante ropita para hacer unos días, pero que venía bien equipado. Te voy a estorbar mucho, yo ya hasta traía llave de nuestra casa. Ya le saqué duplicado. Perdón, ¿nuestra casa? Sí. Mi casa, querrás decir. Mi casa. Mi casa. Si esta casa todavía está en nombre de tu prima. Está, pero muy pronto estará en mi nombre. Así como las cuentas de banco, los terrenos, las camionetas, los carros, todo, absolutamente todo va a pasar a mi nombre. Ay, mírate qué, Vibora. Y lo que me pertenece a mí, yo la aguantaba también. Claro que sí, yo la aguantaba, vos te acordás, no te olvidás ya de que yo me la llevaba días a mi casa también. Ah, viajesitos que yo pagaba, por cierto. Yo pagaba no, vos le hablabas al call center para que pagara la tarjeta de crédito. Ay, qué sufrido, paseando con el dinero. No, no, mira, ¿sabes qué? Deja de estar soñando. Esta casa, todo me pertenece a mí, ahora que ella no está. Me pertenece a mí. Imagínate, y todo el esfuerzo que hice yo, ¿dónde va a quedar? Ay, qué esfuerzo, qué gran esfuerzo. ¿Y qué pensabas darme vos? Viajesitos pagados, todo listo, allá en la boquita. Pues sí, pero atendiendo a tu hermana, de lo mismo que te quejas vos. Mira, ¿sabes qué? Mejor andate, andate, yo aquí no te quiero. Esta es mi casa, siempre va a ser mi casa y punto. Gloria, está loca, Gloria, está loca. ¿Qué tal este? ¡Mi casa! ¡Cicotera! Bueno, estoy viendo que ahí viene este. Dije que a pelear otra vez, así como es. No, mi amor, no quiero pelear, cha. ¿Y entonces a qué has venido? Mira, mi amor, esta es mucha casa, esto es mucho dinero, para que lo disfruten vos solitas. Aunque son las mirajitas, yo voy a recorrer. Yo voy a ser feliz con vos, porque a vos se quiera. Mira, si el te se escuro, porque ya no vamos a tener quien nos barra, quien nos trape, quien nos haga todo. Pero, díame que... ¿Estás seguro? Claro que sí. Dígame si no me quiere, y no me quiere como esté aquí. Si te quiero, pero... Pero, pues sí, no andes de vivo, porque, ajá, vos sabés que vamos a compartir la fortuna entre los dos. Eso me gusta. Ah, bueno, pues, venga, si vemos. Le veremos esta reconciliación. Vaya, aquí tengo el video que me mandó Jacinto, de las cámaras de seguridad de su casa. Vaya, aquí, usted solo escucha, yo le voy a ir diciendo. Sí, pero cuéntame todo, todo. ¿Llegó? ¿Llegó? Roberto. Roberto. Está volviendo mí. No. Mi Roberto. Y mire, ya está botándole Las escobas, trapeadores Mire, todo le van a quebrar a esta herida ¿Dónde están? Este es Jacinto, mire Mire, la abrazó No, no, no Gloria, ¿por qué me estás haciendo esto? Mire, y se la llevó Ay, no, mire No, 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 no Entraron a la casa y se estaban besando, mire No, pues Tiene que operarse No, no, tengo miedo, tengo miedo, ya te lo dije No, no tenga miedo, mire Yo voy a estar con usted siempre Yo no la voy a dejar sola ¿Y si todo sale mal? No, tranquila ¿Y si no vuelvo a ver? Mire Yo sé que esto es difícil y Lo vamos a superar las dos Yo la voy a apoyar siempre Y lo vamos a desenmascarar a estos dos Sí, me voy a esperar ¿De verdad? Sí Yo no la voy a dejar sola, oiga No tenga miedo, oiga Muchas gracias Ah, y aquí dice ¿Qué pensarán de mi muerte? ¿Eh? O sea, que se murió Uy, usted va Y dice Mis padres, mi esposo Mis hijos, mis amigos ¿Qué están diciendo ahora de mí? Bien, yo, cada vez Mira Mira Me estoy acordando De que no hemos reservado la cita Para que me vea los ojos al doctor Llamemos Llamemos Llamamos Ahorita Vaya Ay, no, usted Porque está bien Bien difícil A ver, ¿qué nos dice? Vale, ahorita ¿Aló? ¿Día? Con el doctor Pérez, ¿verdad? Por supuesto ¿Quién habla? Eh, soy Susana Pero le paso aquí a Eh, la señorita Noelia Que quiere hablar con usted Va, va Hola, hola Hola, hija ¿Qué tal? ¿Cómo seguís? Fíjese que Eh, Susana me Me estuvo animando A que me hiciera La operación de los ojos Y quiero reservar la cita Eh, ya te decidiste Bueno, mi obligación es A partir de todos los riesgos Que no va a llevar Si gusta Este Nos podemos ver Ahora en la tarde Para hablar Este Personalmente Vaya Este Antes que nada Poné todas las manos De Dios Y primeramente Eh Vas a volver A ver Ya vas a ver Sí Bueno doctor Hasta pronto Y luego Vale Vale, pues sí seguíamos ¿Verdad? Dice No me contestó Se limitó a mirarme Con sus ojos felinos Vaya Cómo están saliendo Las cosas de bien Ay, sí Gracias a Dios Que cuando usted esté bien Vamos a llegar A desenmascarar A estos dos Sí, sí Tienes toda la razón Estoy muy de acuerdo Con vos, Susana Ay, Susana Estoy nerviosa Ahora vamos a comprobar Cómo salió la operación Oh, sí Lo vamos a tener que hacer nuevamente Ahí está Así que No tengas miedo Susana, Susana Susana, tengo miedo Y si no sale bien, Susana ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a enfrentar Usted está conmigo ¿Me escuchó? Susana Ahora sí que Ayúdeme Usted ayúdeme Ay, por favor Usted Ayúdeme Vaya Vaya Tengo miedo Tengo miedo Todo va a salir bien Sí ¿Qué pasó? Susana, me puedo ver Puedo ver Susana, me lo lograron Ay, no Hoy sí voy a poder Enfrentarlos A los dos Susana Mire, ya vamos a llegar Hoy sí Qué bonita me arreglaste Gracias por estar conmigo Siempre Susana Gracias Ya estamos por llegar Mire, ya casi, ya casi Chafer, vámonos Vámonos Ya Esto sí Sí, sí, ahorita, ahorita Patroncita Patroncita ¿Va a mí? Para que Gracias señor Jacinto Gracias Para que se me leite ya con esa hermosa vista Gracias Jacinto por todo Y gracias por tenernos informado Oiga No, ya sabe Estoy a su orden Gracias Bien Jacintito Permítame Me voy a bajarle la mamuleta Si gusta yo se la llevo Ok Muchas gracias Jacintito Ya sabe Patroncita Mira, es que está tan linda Bien bonita la casa Mira todo el jardín Es que Jacinto Me tiene tan linda Por supuesto Ay no Gracias Me gusta lo verde Mira que lindo lo que ha sembrado aquí Bien responsable Jacinto Aquí estaba barriendo Pero ya no alcanzaba Ay mi amor Te has puesto a pensar Lo que podemos hacer Con todo este dinero Así los quería encontrar Es que son un perro Amor Y todavía me decís Amodi ¿Qué amor? Prima Y vos Ay prima Hipócrita Son un hipócrita Te quiero fuera de esta casa Que ya vos al pie Andate No, no me importa que seas mi novio Andate fuera Andate de la casa No te quiero Es que yo en esta casa ¿Cómo que bien? Dios mío La Patroncita se la lleva a su presión Ay así Tráigame un vaso curva con la niña Mira No puede ser Es que Jacinto me lo dijo Y yo le quería creer Pero mire Lo bueno es de que Ya se fueron Mi prima Mi propia prima Ay Ya pasó Mire Yo la voy a apoyar siempre Oiga Espero que siempre estés conmigo Susana Sí señora Puchica Roberto Aunque sea de leña Me hubieras ido a ayudar a entrar Fíjate ¿Y quién la ha cortado pues? Mira vos ni has planchado el vestido Ve Toda masticada Andás Bueno ¿Y qué tenemos plancha acaso? Aunque sea con las nalgas Planchalo vos ¿Y qué me ves las nalgas calientes? Acaso Más o menos Pero tú ya planchalo No hombre Algo así Estiralo cuando lo vas a atender Mira la casa vieja Donde me tenés viviendo Pero algo conseguí Imagínate No hombre Ahí solo porque me debí el favor Ahí del don Chus Imagínate No tenemos ni para comer Mira las charrascas que ando yo Mira los pelos Mira todavía cargando con mi panza Pues si acostumbrada que tu hermana te va a todas las cosas Bien cachimbón Pues si pero como sea Pero tu obligación es mantenerme Porque vos sos el hombre de esta casa ¿O qué querés? Que vaya a trabajar todavía con la gran panza No hombre Pues si alguito hago Mira por lo menos para la leña Alguito Alguito es poco porque no haces nada Puro frijoles Puro frijoles Ni modo ni modo niño Es para lo único que tenemos Es para lo único que alcanzas Aguanta Bueno mi amor en realidad No imaginaba toda esa historia que me contaste Si amor así pasó todo Ahora ellos han de estar allá felices Juntos Vamos a ver si se van a ver Y quien sabe como estarán viviendo En realidad ellos dos se ganaron todo lo que les pase ahora Si Pero ahora aquí estoy yo Y solo quiero ver tu fin Ay amor Es que gracias de eso Es que me haces tan feliz Es que sos amigo Quiero pasar toda la vida Como tú ¿Estás seguro? Si Si Es que te haces tan feliz Si te haces tan feliz No es tan feliz Si te haces tan feliz Si te haces tan feliz Gracias por ver el video.